Hola, bienvenida a tu clase, espero estés muy bien, que ya estés suscrito y que ya le hayas dado clic a la campanita para que siempre te notifique cuando olvide. Hoy por cuestiones de muchas cosas vamos a hacer solamente una serie rápida para oblicos. Ahorita estaremos regrabando un reto, de hecho ya es mediodía aquí y todavía no he regresado a mi casa del gimnasio que empezaba a dar clase a las 8, grabamos, ya no traigo ni agua en el termo, yo creo que me queda un trago para hacer esta serie. Bien, estamos haciendo un reto en la plataforma en línea que tenemos, abajo te voy a dejar un link para que vayas a ver de qué se trata, son 20 días con clase de lunes a sábado, clase de Barre Full Body, que son las clases de Barre Full Body donde trabajamos todo el cuerpo y todos los días se va a trabajar con diferente accesorio, diferente clase, diferente música y la duración de todas las clases son de alrededor de entre treinta y tantos, cuarenta y tantos minutos, o sea que son clases larguitas y son, pues lo que les comento, son diferentes cada una, la primera semana que la que estoy grabando ahorita es con accesorio, sí, solamente el accesorio, la segunda semana vamos a combinar accesorios y la tercera, pues nos vamos a ir con todo. Cualquier duda, abajo en el link va a aparecer lo que necesites saber para que vayas y veas, es un solo pago, está la verdad, hay, tienes derecho a toda la plataforma durante todo el mes, o sea que en el caso que te quedes con toda la pila, después de hacer la clase que toca, puedes escoger alguna de las series que hay, que se dividen en Lower Body, Upper Body, Full Body, hay apps y workouts, o sea que hay, hay clases para escoger y clases para que quedes súper entrenado. Vamos a empezar, ay no, claro, yo ando así como que, ya veo el reloj y digo, ya es hora de ir a hacer comida, pero pues primero vamos a grabar una serie que hice ahorita en clase también. Inhalo, bajo los hombros, cabeza a un lado, al otro y al centro, bajo cabeza, por abajo, llevo barba al hombro derecho, inhalo, medio círculo por abajo, al centro y abajo, voy a empezar ahora por el otro lado, medio círculo, llego al otro, al centro y abajo, subo, volteo a un lado, al otro y al centro, yo voy a ir de lado, bueno más vale que te vayas de lado tú también para estar a lo largo del tapete, voy a ir al frente, salto cabeza, hombros homóplatos, el abdomen lo empiezo a empujar, y exhalo, subo, crezco, inhalo, desde el abdomen empiezo a ir hacia atrás, inhalo y subo, crezco, llevo mano derecha por pierna izquierda, volteo a ver siempre hacia donde rote, cambio, y al centro, yo voy a usar pelotitas, si no tienes una pelota, puedes agarrar un peluchito, una almohada, una toalla, no la toalla más grande que tengas, una de manos así enrolladita, te va a servir para ponerlo acá, de qué va a servir es, vamos a ponerle entre que es un tope y un soporte para la espalda, igual siempre piensa que se te va a ir, no te avientes, no es para andarle botando, es para sostener un poquito y bajar con más control, pero siempre pensando que se te va a ir y te puedes caer, vamos a llevar las piernas paralelas, larguitas, bajo los hombros, meto el ombligo y bajo y subo, uno, si tengo la espalda inclinada, tengo que elevar la barba, dos, meto el ombligo, tres, que no me levante el botido, cuatro, cinco, seis y voy a quedar en el siete, voy a rotar hacia un lado y bajo, uno, dos, desde ahorita empieza a exprimir aquí tres, cuatro, bajo los hombros, cinco, seis y siete, quedo ahí, alargo, mi manita quiere tocar la esquina, uno, bajo los hombros, dos, mirada en la mano que va hacia abajo, tres, cuatro, cinco, seis y siete, quedo ahí, flexiono, uno, dos, bajo los hombros, tres, cuatro, cinco, seis y siete, quedo aquí y bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, quedo ahí, y roto, uno, inhalo al centro, dos, mis manos no se desfasan del pecho, tres, bajo los hombros, cuatro, cinco, seis y voy a quedar siete y exprimo cortitos, uno, dos, imaginando que el torso es un trapo tres y lo exprimes, cuatro, cinco, seis, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bajo los hombros, sostengo y al centro, estiro y bajo, uno, dos, meto el abdomen, tres, bajo los hombros, cuatro, cinco, seis y siete, roto al otro lado, uno, bajo los hombros, dos, tres, imagina que traes algo aquí, cuatro, cinco, seis y siete, abro, uno, mirada en esta mano, dos, que esta no se vea así aguadita, tres, bajo el hombro, cuatro, cinco, seis y siete, dejo esa inclinación y flexiono y estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajo los hombros, seis y siete, dejo acá y bajo, uno, bajo los hombros, dos, mirada en el de abajo, tres, cuatro, cinco, seis y siete, dejo en esa inclinación y roto, uno, inhalo aquí, dos, inhalo, exprimo el torso, tres, bajo los hombros, cuatro, cinco, seis y siete, exprimo cortitos, uno, dos, tres, bajo los hombros, cuatro, cinco, seis, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y al centro, quedo en la inclinación y roto de un lado, al otro, uno, inhalo, dos, estoy con la espalda inclinada, tres, mis brazos no se desfasan, cuatro, inhalo, cinco, inhalo, seis, inhalo, siete, ahora voy a inhalar aquí y voy a sacar acá, uno, inhalo, dos, ¿por qué cambiamos respiración? Tres, porque cuando sacas el aire tienes mayor oportunidad de rotar, cinco, seis y siete, quedo acá y bajo, uno, dos, bajo los hombros, tres, tres, devuélvete con esto, cuatro, cinco, seis y siete, ala, uno, bajo los hombros, dos, elevo, tres, tampoco así el techo, cuatro, la pura diagonal, cinco, seis y siete, subo un brazo, uno, sin pasar la oreja, dos, lo freno antes o en la oreja, tres, cuatro, méteme el ombligo, cinco, seis, siete y cambio, uno, mete el ombligo, dos y empieza a exprimir ese torso, tres, cuatro, cinco, seis y siete y van las dos, uno, méteme el ombligo, dos, vas a sentir como que tiemblas, tres, es normal, cuatro, bajo los hombros, cinco, seis, siete y sostengo, uno, dos, así que tiemblas igual que yo, tres, cuatro, cinco, seis y regreso, inhalo, exhalo, inhalo profundo y exhalo, suelto el cuello, suelto hombros, suelto espalda y subo despacito, crezco, me puedo agarrar de aquí, si quieres, para estirar bien y desde el abdomen, hago un arco, inhalo, crezco, crezco, alargo, inhalo, empujo y exhalo, crezco, me quita la pelota porque si no se te va a estar atravesando, entre las otras, abro pecho, meto el abdomen, al centro, pongo mano derecha por pierna izquierda, roto, si puedes ir más lejos está bien, si no tocas el piso también está bien, pero si rotas tienes que voltear a ver lo que rote, cambio, y al centro, vuelvo a ir al frente, inhalo, exhalo, suelto y vuelvo a crecer, me vuelvo a poner aquí como estamos al principio, inhalo, va una manita, que no se te levanten los glúteos, si es cierto, aquí podría tocar el piso, pero no estoy estirando realmente, clavo los glúteos al piso y estiro, a donde pues a donde se pueda, inhalo, cambio, y al centro, estiro, voy a pasar las piernas de un lado, voy a estirar y voy a bajar aquí, si se va a levantar un glúteo, bajo, roto, bajo hombros y roto hacia arriba, con esta me ayudo, y subo, cambio de lado, inhalo, nada más las piernas para el otro sentido, y estiro, aquí si imagino que hago un arco, roto, al techo, al centro, me ayudo con esta, y subo, aquí me quedo, meto el ombligo, inhalo, entrelazo, crezco, entrelazo atrás, alargo, y suelto, inhalo profundo, y exhalo, cierro costillas, inhalo, y exhalo, y última vez, me lleno todo el aire, pego pan, me has vuelto a verla, saco el aire, y terminaste, esta serie la puedes hacer tres veces, yo llevo tres veces que la hago en esta mañana, porque di la clase, grabé clase, y les estoy grabando la serie, o sea que, perfectamente, tú también la puedes hacer unas dos, tres, o si tienes tiempo de hacerla una vez, una vez, y para las personas, anda muy botado, ahorita hacer oblicos, porque, no sé, a lo mejor por el verano, al menos donde yo vivo es verano, que es lo que más va a ayudar a ser fuerte, vamos a ponerle que, a cerrar, esta parte es la respiración, inhalo, exhalo, cierro, yo sé que en la vida real no vamos a respirar, y no sé, se nos va a hacer así, pero durante la clase tratamos de hacer ese movimiento, movimiento, inhalo, exhalo, inhalo hacia afuera, no hacia enfrente, y exhalo, cierro, ese movimiento, al inicio, no lo vas a hacer, muy bien que digamos, luego vas a tomar conciencia, o tu cuerpo va a tomar conciencia de que estás haciendo, o que estás practicando, el inhalar, exhalar, toda la clase se marca, inhalo por nariz, exhalo por boca, cierro costillas, es para que se vaya afinando el torso, esa es la palabra, siempre me han dicho eso en pilates, se afina el torso, y yo sí he visto casos de éxito, de gente, como dicen, el cada cuerpo es diferente, pero he visto gente que le dicen cuadradas, que son así, que sí se afina el torso, pero pues no es ni a la primera ni a la segunda semana, no, ya es después de mucha constancia, acuérdense que la constancia es la clave de todo, espero que ya estés suscrito, te le des click a la campanita, y le eches un ojo de perdida al link de abajo, donde está el reto, el reto empezamos hasta el primero de agosto, y no te preocupes, sé que aquí en la comunidad hay gente de muchos lados, no importa donde vivas, tu banco va a hacer el cambio de moneda, es alrededor, al menos si yo hago la conversión ahorita, es un poquito menos de 20 dólares, por tener el reto, y tener acceso a la plataforma durante todo el mes de agosto, espero verte también por allá, nos vemos. ¡Gracias!